hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a un informativo del canal y bueno vengo a deciros que he terminado la campaña con axum y qué quiere decir con terminar quiere decir que la victoria está la primera victoria no sé si la victoria fácil victoria temprana victoria bueno que la primera victoria ya se ha hecho con me podéis ver en el en steam alzar pilares o algo así bueno último logro que consiguió del de atila pues es que bueno ha finalizado la campaña con axum entonces os voy a hacer un poco de spoiler y es que evidentemente he entrado en guerra con el imperio romano de oriente pero no he tenido ningún encontronazo así que digas ostras que has luchado contra un ejército o algo no les he quitado territorios eso es cierto pero no ha habido ninguna batalla así que digamos ostras que guay y tampoco están completamente destruidos entonces yo no sé si acabar la campaña o no yo la doy por acabada pero os voy a dejar a vosotros os voy a dar la opción de decir si queréis que acabe la campaña o no voy a dejar un link a la descripción y tenéis que votar no me sirve que lo pongáis en los comentarios evidentemente os agradeceré todo el tipo de comentarios oldes no la cabe lo que queráis al menos también podré ver quién ha votado y quién la cabe es bueno comentar lo que queráis como siempre dentro del respeto y que tenga que ver con él con el vídeo evidentemente entonces pues ahora mismo voy a poner os voy a subir los este vídeo voy a subir los la encuesta estoy en el episodio 29 creo que ha sido la campaña más corta de atila exitosa evidentemente porque ya sabéis la de los unos cuatro episodios de una hora y cuatro directos de una hora y al sobre entonces bueno pues eso lo que lo que os acabo de decir vale contestarme sí o no en la encuesta que tenéis en la descripción y depende las votaciones es muy importante yo rogaría que votaseis todos todos los que veis esta serie porque entiendo que os gusta es una serie que tenía un bastante éxito porque tengo una de reproducciones que no he tenido creo que con ninguna buena con el imperio romano de occidente sí pero es un directo y es creo que es totalmente distinto verme sufrir os mola entonces nada no voy a enrollar más voy a repetirlo otra vez por pero por pesadez si queréis contar ya el vídeo votar en el link que tenéis la descripción os va a llevar a una encuesta en la encuesta pondré seguir la campaña sí o no si me decís que sí seguirá campaña hasta que destruya al imperio romano de oriente ahí sí que la acabaré y si decís que no pues nada a buscar una nueva y haré otro vídeo informativo con a ver qué hacemos con la nueva campaña bueno pues nada espero que os haya gustado este informativo de favoritos comentar y suscribiros nos vemos en el próximo informativo hasta luego